Y míralos a todos, bien portaditos, bañaditos, prometiendo el sol, la luna y las estrellas. Mejor aún, pidiendo decálogos para una contienda justa. A otro perro con ese hueso, Martí, con qué cara vienen a darse baños de pureza, cuando ya sabemos cómo son todos, absolutamente todos los políticos. Gracias por ver el video. Es por demás interesante, por no decir deprimente, que seamos los ciudadanos los que le demos dinero al INE, quien a su vez se lo da a los partidos políticos para que armen y hagan sus campañas. Y ese mismo dinero se nos regrese a los ciudadanos en mediocres candidatos, con pobres propuestas, campañas que ensucian y unas despensas que no alcanzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!